Hola a todos, soy María Paula Valdivieso y en esta oportunidad les voy a enseñar a preparar un delicioso medallón de cerdo con una salsa de miel y mostaza. Para estos medallones de cerdo en salsa de miel y mostaza vamos a necesitar sal cantidad necesaria, pimienta negra cantidad necesaria, aceite vegetal cantidad necesaria, media cebolla blanca, media taza de vino blanco, media taza de miel de abeja, cuarta taza de mostaza de yon, dos cucharadas de mostaza en grano, cuarta taza de agua, doce láminas de tocino Sofía y una bandeja de medallones de cerdo Sofía. El primer paso que vamos a realizar es salpimentar de forma generosa nuestros medallones de cerdo. Muy bien, los tenemos ya cortados de más o menos 3 centímetros de grosor, los alimentamos muy bien de ambas caras. Paso siguiente, vamos a enrollar cada trozo o pedazo de medallón de cerdo en una lámina de tocino Sofía, siempre haciendo presión. Vamos enrollando uno por uno. Paso siguiente, vamos a liar nuestros medallones envueltos en tocino. Usted puede, si gusta, simplemente pasar un palito mondadiente. En este caso, vamos a hacer un nudo con hilo camba o yute, que es resistente al calor. Y ahí tenemos, esto es para mantener la forma de nuestro medallón. Paso siguiente, vamos a sellar nuestros medallones de cerdo en una sartén bien caliente, con un poquito de aceite de oliva. Añadimos nuestros medallones de cerdo en una sartén bien caliente, con un poquito de oliva. Añadimos nuestros medallones envueltos en tocino y los vamos a dejar sellar por aproximadamente 3 minutos de cada lado. Pasado el tiempo, damos la vuelta de nuestros medallones, como pueden ver, están bien doraditos, y los dejamos dorar por 4 minutos más. Y ahora sí, pasado el tiempo, aprovechamos de retirar nuestros medallones bien selladitos, como pueden ver. Y ahora sí, vamos a aprovechar de retirar ya sea el palito mondadiente que usted haya utilizado, o en mi caso, el hilo. Vamos a retirarlo para luego poder continuar con la cocción. En la misma sartén, con el residuo de aceite que ha quedado del cerdo y el tocino, vamos a añadir nuestras cebollitas picaditas, y a fuego medio vamos a dejar que estude hasta que quede traslúcida. Una vez la cebolla ha quedado traslúcida, vamos a añadir el vino blanco y dejamos que se evapore por completo. Una vez el vino se ha evaporado por completo, añadimos la mostaza, la miel de abeja, y apenas cuarta taza de agua, dejamos que rompa hervor. Y ahora sí, una vez ha roto hervor, estamos listos para licuar. Y volvemos nuestra preparación a la sartén, lo tenemos todo. Y ahora sí, estamos listos para terminar nuestra salsa con un poquito de sal, un poquito de pimienta, pimienta, pimienta negra fresca de preferencia, y nuestra cucharadita de mostaza en grano. Dejamos que vuelva a romper hervor y estamos listos para reservar. Y ahora sí, volvemos nuestros medallones a la mezcla de la salsa, y dejamos cocer por aproximadamente a fuego medio, cuatro minutos. Todos los juguitos, y listo. Y ahora sí, estamos listos para servir nuestros deliciosos medallones de cerdo, envueltos en tocino, y acompañados de esta salsita de mostaza y miel. Terminamos con un poquito de perejil picado por encima, y estamos listos para disfrutar. Bueno, espero que hayan disfrutado esta deliciosa receta de estos medallones de cerdo, con salsa de miel y mostaza. Se animen a prepararlo en casa, estén atentos y síganos para más recetas con Sofía.